Miren, 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 miren. Hello, mis amigos, mis amigas, ¿cómo están? Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos por ahí? Saludito a todos mis seguidores, ¿cómo andamos? Miren, ahora, ahora, ustedes ya saben, sigo todavía aquí en Medellín. La verdad, estoy encantado. Decidí moverme unos días para diferente hotel y diferente hotel para ver lo bonito que están aquí los cuartos en las tipo cabañitas que son como apartamentos. Pues no cabañas, son apartamentos. Y también, pues yo no quería un hotel, ¿verdad? Al principio no quería un hotel. Pero ya estando acá, yo dije, bueno, voy a probar qué clase de hoteles hay acá. Claro, hay de muchos niveles. Yo sé que muchos quizás pueden venir con agarrar un hotel de miles de dólares una noche. Pero no, yo me conformo con un hotelito sencillito, tranquilito. No necesitamos quizás muchas veces para tanto dinero. Yo estoy encantado, estoy encantado. Ahora, estoy en un hotel, ¿verdad? Este, de como unos 5, 5 o 6 pisos. Entonces, y la verdad, quería grabar también porque está bastante agradable. Quizás no está tan lujoso, quizás como algunas personas lo esperaban. Pero la verdad, está bastante cómodo. Me encanta. Y realmente, por eso traté de grabar un poquito, porque la verdad, está limpiecito. Está agradable. Vamos a ver qué más tiene acá. Porque la verdad, como está un poquito alto, tiene un poquito de vista. Así es que ahora, van a ver, estoy. El hotel se llama, se llama, ya van a ver. Se llama Aqua. Se llama el hotel Aqua. Bueno, entonces, este hotel está bastante sencillito. Ya está bastante sencillo, no tiene mucho, pero sí está bastante agradable. Y claro, este es como todos, ¿verdad? Yo no quiero un hotel de 10 estrellas, solamente con un hotelito sencillo de unas cuantas estrellitas suficientes. Pero sí, la verdad, he estado en otro. Ustedes saben, vieron el primer video. Pero este está bastante agradable. Está bastante agradable. Por muchas razones, es como todos, pero si tiene todos, tienen sus cositas. Tienen sus cositas, por ejemplo. Miren este. También tiene su secadora para cabello. Ya que traigo el cabello un poquito grande. También tiene, pues, su jaboncito acá. Me gusta, me gusta el colorcito que tiene. Miren, el colorcito que tiene el detalle, el diseño, el blanquito. Las puertas están un poco sencillas, que pueden ver, un poco sencillitas. Pero eso, ¿qué? Eso que hay un problema. Y, pues, no puede faltar. Este tiene, tiene más. Pueden ver, ahí está. Caliente y fría. Shampoo, jabón. Perdón. Shampoo, jabón. Entonces, tiene que poner sus cositas ahí. Ahí está. Dice, miren, salir de la ducha. Eso, está bastante agradable. El diseño que tiene está bonito. Aquí están sus toallas. Pueden ver, aquí están sus toallas. También lo que me encanta, es un diseño. Está encantador. Lo que me encanta es, pueden ver, pues, lógico, el toalén está usado. Por eso, todavía tiene ese papelito verde ahí. Entonces, el piso es puro, me imagino que es puro, así, cerámica, bastante bonita. Y, pues, no podía faltar. Miren cómo se mira de acá. Qué bonito el diseño que tiene. El blanco resalta mucho. Y también, miren, eso parece madera. Parece madera, la mitad de la mitad de ahí. Está blanquito. Pueden ver. Este es, este es el Aqua Hotel. Me estoy quedando acá. Voy a estar aquí por un ratito. Entonces, si miren el cuadro, está bastante agradable la cama. Está en medio. Este es, sí, acá. Claro, ahí está el aire acondicionado. Como podría faltar. También, lo más interesante que este, este cuarto tiene esta caja, esta caja fuerte. Si ustedes quieren poner ahí, tiene una cajita de seguridad. Y, pues, pueden guardar las cosas que ustedes deseen, ¿verdad? Por eso lo hacen, para, para, si usted tiene alguna cosa. Ahí tiene, ahí tiene todo lo que incluir, ¿verdad? Entonces, sí, aquí también las toallas, las toallas, cobijas. Y no puede faltar, miren, el color. Está bellísimo. Lógico, teléfono. Tiene ahí, pues, ese bellísimo cuadro. Y la cama, la cama se mira muy bien. Muy bien, muy bien se mira la cámara ahí. La cama ahí, pues, aquí tiene también eso para poner más cosas de lo que uno desee. ¿Verdad? Miren, pueden ver. También tiene su televisión. Tiene su televisión. Pues, todo esto es madrita. Ahí tiene la mesita. Yo le puse eso. Ahí tiene las cosas para basura. Tiene su mesita también. Ahí está mi gorrita. Miren. Así se mira desde acá. Pueden ver. Y también no podía faltar. Yo creo que lo más extraordinario es esto. Eso es lo que tiene este hotel. Pueden ver ahí, al fondo. Todo eso, todo eso al fondo allá, son restaurantes. Hay hoteles también allá, pero todo esto son restaurantes. Todo. Son restaurantes. Ahorita son como las 5 de la tarde. Pero todo esto son restaurantes. Miren. Está rico el clima. Está haciendo aire. Miren las nubes allá. Aquí está en el fondo. Miren la vista que tiene de este lado. Tremendo edificio allá. Aquí estamos en el plurado. Entonces, la verdad, está muy bonito. Me encanta. Y pues, no podía faltar. Hay mucha seguridad. También hay mucha seguridad tratando de mantener seguro acá. Porque, pues, viene mucho turista. Yo creo que vale la pena. Porque, sinceramente, está bonito aquí en el poblado. Yo ya tengo una semanita más o menos. Es viernes y ya hay una semana. Y miren la vista que tiene. Es increíble. Aquí no me imaginaba, no me imaginaba que iba a ser tan bonito aquí. En este lugar. Yo había oído hablar en YouTube y a lo mejor en algunos documentales que hayan hecho allí. Algunos videos de películas. Pero, realmente, que vale la pena. Vale la pena venir a pasear. Y vale la pena. Miren, está bonito. Este cuartito está bonito. Me encanta. Miren qué bellísimo. Bien limpiecito. Yo creo que cualquiera que le gustaría vivir y dormir acá. Yo ya no me aguanto porque ahora me voy a acostar en esa camita. Miren qué deliciosa está. Deliciosa cama. Y, pues, está razonable. No está caro. Claro, yo sé que muchos van a decir, no, pues yo me quedé en un hotel de $2,000. Como alguien por ahí estaba comentando. Que ese hotel vino barato y todo eso. Yo me quedé en un hotel de $2,000. A mí no me importa si se haya quedado en un hotel de $2,000. Yo soy contento con ese hotelito. Este hotelito es razonable. Estoy contento. Estoy contento con los cuartos en donde me he quedado. Realmente esto, para mí, es un privilegio hacer videos. Y mostrarles lo bonito que está aquí en Medellín. Y mostrarles también en los lugares que ustedes se pueden quedar. Ustedes pueden venir a pasear y pueden quedarse en estos lugares bellísimos. Miren. Bellísimo. El clima, como ya mencioné. También, miren cómo está haciendo aire ahí. Al fondo. Y, pues, hay mucho, mucho turismo. Sinceramente, miren qué paisaje más agradable. Así es que, yo creo que no importa lo demás. Lo demás. No importa, no importa. Sinceramente, yo estoy disfrutando mis vacaciones aquí. En Medellín. En el poblado. Eso es lo más importante. Y lo demás. Lo que digan. Y con todo el respeto. Con todo el respeto. Solo te merecemos unas pequeñas vacaciones. Y, pues, comparto estos videos porque yo quiero compartir con ustedes. Que ustedes, que ustedes, a lo mejor, algún día quieren venir a pasear aquí a Colombia, a Medellín. Pueden quedarse en estos hoteles bastante razonables. Porque, pues, la verdad, son bastante razonables. No lo pueden creer que razonables están estos hoteles. Y, está al alcance de nuestro bolsillo. No necesitamos traer tanto dinero. Y, pues, claro. Hay personas que quieren venir a pasear. Y dicen que muchos han venido a pasear. Que yo he estado aquí. Que yo he estado aquí. Eso es, con todo respeto, ese es el problema de cada quien. Pero, la verdad, yo hago este video porque yo quiero compartir con ustedes lo bonito que está Medellín. El poblado y los lugares donde me estoy quedando. Que vale la pena venir a pasear aquí a Colombia. La verdad, la gente es muy amable. Es encantadora. Y lo bonito de lo que tú puedes disfrutar. Para eso trabajamos. Para conocer y divertir otras culturas. Y la belleza como es, por ejemplo, este hotel. Perdón, este hotel bellísimo que está. Así es que, a disfrutar. Entonces, miren, así está ahorita. Así está ahorita. Yo sé que estoy grabando de mi cuarto. Y van a decir porque se mira un poco borroso. Pero quería que vean más o menos la panorámica que está de acá. De la raza caminando. Está chivo, está chivo. Claro, se pueden ver allá, pues, los... Ok, miren, pueden ver. Así está. Así está este cuartito bonito. Se mira la raza ahí. Ya, pues, los restaurantes están más o menos bien. Apenas son con las seis y media. Pues, ya se miran los edificios. Está cómodo, está cómodo. Muchos restaurantes. Mucho, mucho restaurantes. Bellísimo cuarto, bellísimo cuarto. Sinceramente, todos estos cuartos aquí están fenomenales. Increíble. Miren, belleza. De cuartito, bello. Sí, eso, mi gente. Saludos. ¿Cómo están? Espero que se encuentran bien. Pues, seguimos por acá. Paseando, ustedes saben. Conociendo lugares bonitos. Y aparte, estos cuartos bellos donde me estoy quedando. En cada uno me estoy grabando un poquito. Para que se den una idea de lo bello que están. Por si acaso se quieren venir a la nota por acá. Aquí al poblado. Está lo mejor. Hey, mis amigos y mis amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Espero que estén muy bien. Bueno, hey. Ahora les traigo otro nuevo cuartito. Otro nuevo cuarto. En otro... No son... Estos no son hoteles. Bueno, viene siendo como hoteles, pero no son hoteles de esos que tienen, you know, 5, 6, 7... ¿Cómo se puede? Pisos, nada de eso. A mí no me gusta eso. El otro día sí hice un video que estaba en el cuarto piso. Ahora no. Ahora estoy en otro, pero... Ese es un cuartito. Es nomás una... Es como... Una casa con varios cuartos, nada más. Pero realmente estoy recorriendo casi todos los hoteles de Medellín. Y aquí en el poblado. Pero la verdad... Me gustó. Estoy haciendo videos. Yo sé que muchos van a decir, ¿qué onda? Es que están increíbles. ¿Sabes qué? Tan increíble lo hago. Para que así, pues... Cuando alguien quiere venir para acá a pasear, quiere venir a disfrutar, quiere venir sus vacaciones aquí al poblado, yo se lo recomiendo. Se lo recomiendo porque realmente está agradable. O sea, está agradable porque tiene buena vista, ya tiene muy bien, son bien amables. Entonces, por eso, por eso yo estoy haciendo esta clase de videos. No para presumir, sino para que ustedes también puedan ver lo bonito que está, lo razonable que están los precios. Y de esa manera, puedan venir tranquilamente a vacacionar, dependiendo del budget que quieran usar o gastar. Entonces, por eso estoy en este otro cuarto. Y sinceramente, está bastante sencillo. Y pues, no es un cuarto lujoso que podamos decir, miren qué lujoso está el cuarto. No, no, no. Está bastante cómodo. Me gusta porque realmente, muchas veces no hay necesidad de gastar tanto, me imagino. O quedarse en un hotel carísimo para poder disfrutar una noche. O la estadía en un lugar que uno va a viajar, como puede ser en cualquier parte del mundo. No necesariamente tienes que pagar un hotel de 500 dólares la noche. O de más de mil dólares la noche. Entonces, a veces, con algo tan sencillo, quizás, si no, 25, 40 o 35 de la noche, tú puedes vivir, a mí, tú puedes dormir tranquilamente, razonablemente, sin que nadie te moleste. Seguro, porque está bastante seguro acá. Yo sigo todavía acá en el poblado, no más que estoy conociendo cuartos diferentes. Porque me encanta, estoy, quiero conocer cuartos diferentes, en qué cuarto me siento mejor, en qué cuarto estoy mejor. Entonces, esa es la razón de que yo estoy en cuartos diferentes. Ahora, no lo tomo en la mano, sino es algo que realmente yo valoro, yo aprecio con lo poco que tengo. Yo valoro y aprecio, y de esa manera puedo compartir con ustedes. Yo sé que muchos de ustedes me están siguiendo, muchos de ustedes están viendo mis videos, muchos de ustedes están contentos conmigo, muchos de ustedes me están felicitando, porque pues ando vacacionando y aparte conociendo partes de Colombia. Entonces, y parte de Medellín, por ejemplo, porque estoy exacto aquí en Medellín. Yo creo que el momento, los minutos que tiene uno en la vida, tiene que disfrutarlos. Ahora, claro, yo estoy acá, pero la misma vez estoy haciendo contenido, contenido porque pues yo quiero que estén al tanto de lo que está pasando aquí y lo que yo estoy disfrutando. Sencillamente, y vuelvo y repito, no es necesario quedarse, quizás quedarse en un hotel de 500 dólares, para tener una estadía agradable. Realmente aquí donde yo estoy quedándome, y bueno, en este hotel, las personas ahorita me tienen muy bien, muy agradable. Dicen, mira, tu cuarto está listo. Yo de entre ahorita y ni se imaginan. Ya voy a darle a la vuelta a la cámara para que lo miren completamente ustedes cómo está. Está increíble. Sencillo, pero increíble. Miren. Lógico. Esa es la puerta, ¿verdad? Esa es la puerta ahí yendo para afuera. Y pues, miren, ese es como una mesita. Ahí está, miren, un ramito de flores. Una, no se puede hacer, un baquetito, un baquetito. Está la televisión arriba. Bueno, ahí están mis maletas. En mi maleta está mi bolso. Pues, ustedes saben que traigo mi bolso. En el bolso que lo llevo para acá para hacer videos. Es mi teléfono. Aquí me ponen unas moneditas también. Pero miren, está bellísimo. El diseño que tiene. También, de este lado, está completamente ahí está. Este es el cuarto. Miren. Sencillo. Este cuarto está sencillo. Ustedes pueden ver. Aquí está el baño. Pienso que este es el baño. Este es el baño. Ok. Miren, se prendió solito. Tiene el sensor. Se prendió suavecito. Suavecito y solito. Ok. Ahí está. Perfecto. Lo cerramos. Lo cerramos. Está negrito el diseño. Y luego, aquí está. Bueno, este es bien interesante. Este es como un closecito. Este es como un closecito. Ahí está. Miren cómo se cierra. ¿Ve? La puertecita. El diseño que tiene está bellísimo. Me encanta. Parece que es de vidrios, pero no es de vidrio. Es... Sí, es como tiene un tipo de vidrio plástico. Y, pues, lógico, aquí está el baño. No podía faltar el baño. Lógico. Miren. Qué bonito está. Oh, y miren. Tiene su luz. Y aquí está la luz del baño. Que vean. Miren. Está muy cómodo. El tallo. Bellísimo. Y, pues, lógico, están las lucecitas. El cuadrito. Cosa para la televisión. Están, miren, las dos luces están en medio del cuadro. Es fenomenal. Y luego, no podía faltar acá. Miren. Aquí pueden venir y sentarse y ver para afuera. Pueden ver. Pueden ver por afuera. Se pueden acostar acá. Aquí. Se pueden acostar. Sí. Miren. Ah. Como rey. Ah. Como rey yo estoy aquí. Ah. Gracias, YouTube. Gracias, Diosito mío. Gracias, Diosito mío por darme la oportunidad de disfrutar estos cuartitos bellos aquí en el poblado. Entonces, la verdad, gracias a todos ustedes, mis seguidores, que me apoyan mucho, me quieren mucho. Gracias. Pronto me regreso a trabajar. Ando trabajando de todas maneras acá, pero sigo, y no, ustedes saben, trabajando para Sirlante. Pero, miren, está bellísimo. Ahí está. Si ustedes no quieren que se mire para afuera, pueden bajar esto y también pueden bajar, pueden, las cortinas, las pueden cerrar. Pueden cerrar también la otra cortina, acá. Sí. Para que no se mire para afuera. So, este es un nuevo cuarto. Y, pues, este cuartito tiene. Tiene su patio. Se pueden salir para afuera. Pueden salir para afuera. Claro, esto se sube. O sea, esto, sí. Sí, por donde está para subirlo. Aquí está. All right. Sí, miren. Así está. Pueden salir para aquí afuera, tranquilos. A ver el ambiente aquí, miren. Pueden salir acá. La vuelta, lo que ustedes quieran. Se pueden meter de nuevo. Y todos tranquilos. ¿Ya? Tranquilo. Estamos con todos. Con todo, con todo estamos. Acá estamos en este nuevo cuartito. Así que, abrazo, beso a todos. Los quiero mucho. Pórtense bien. Pórtense mal. No, pórtense bien. Recuerden, recuerden que para eso se trabaja. Para de vez en cuando salir a pasear un poquito y también conocer lugares, conocer cultura, conocer gente diferente. Entonces, todos, para todos tenemos la oportunidad, para todos es esto que pueden venir a pasear, para todos está al alcance, todo está al alcance para todos si queremos hacerlo. Muchas veces no queremos hacer nada, pero si queremos gozar de algo, tenemos que trabajar duro, así es que de esa manera podemos obtener algunos beneficios como pasear un poquito. Hay que trabajar duro para poderlo lograr, mis amigos, mi gente, y no seamos, la palabra correcta, egoístas. Sigamos adelante trabajando. No hay que tener miedo al éxito, sino hay que lograrlo con trabajo y esfuerzo y así puede venir a disfrutar porque se necesita. Bendiciones a todos, los quiero mucho. ¡Chao! Bellísimo cuarto, bellísimo cuarto. Sinceramente, todos estos cuartos aquí están fenomenales, increíbles. Miren, belleza. De cuartito, bello. De cuartito, bello.